¿Cómo describirías el grupo que ganó ese título en 2021, Pablo? Un grupo muy unido, yo te puedo asegurar eso. Y más todavía te puedo decir algo que, bueno, unos meses antes o unos meses atrás, digamos, en una semifinal que perdimos con... Lo de Pumas. Con Pumas, exactamente. Que, bueno, dolió a todos, a nosotros, porque esa era más o menos una base de lo que teníamos de grupo. Esa misma base fue el que salió prácticamente campeón después. Digamos, en ese momento nos trataron, vale decirlo, hasta de vendido, que hubo inclusive jugadores que le habían llamado para que se vayan atrás, cosa que todo es mentira, que nunca se comprobó. Queríamos llegar a instancias más fuertes, porque, bueno, manchar, digamos, la reputación o el trabajo, la carrera de un jugador no se vale así nada más. Porque, bueno, en ese momento estaba un directivo que supuestamente trató de calmar, de, bueno, no sé qué quiso hacer, pero, bueno, no se llegó a esa instancia. Pero ese partido en sí, yo creo que eso fue muy clave para que nosotros podamos salir campeón después. Entonces, entramos relajados, entramos como que ya lo teníamos hecho, que ya lo teníamos prácticamente amarrado, esa nueva final, y nos sorprendieron. Ya después de un a cero, como que no despertamos el segundo, y ahí ya medio que se veía negra la noche, ¿no? Pero también nosotros nos equivocamos. Hay cosas que uno no sabe, que pasaron ahí adentro también. Teníamos un estilo de juego que habíamos hecho, digamos, en el primer partido. Y después vinieron y cambiaron el segundo. O sea, fueron detallitos que no quiero entrar en esos detallitos, ¿no? Pero pasaron cosas también ahí en el vestuario que se cambió, digamos, de la forma que íbamos a jugar a media hora antes de los partidos, que se cambió y medio que desequilibró un poquito al equipo en ese momento también. Ese partido le costó a Robert, ese partido le costó a Robert el trabajo, de hecho. Y sí, prácticamente lo culparon a él después, digamos, cosa que no, que él tampoco tenía, digamos, tanta culpa, ¿no? Pero prácticamente le echaron toda la culpa a él, cosa que, bueno, como te digo, mejor lo dejamos ahí nada más como al aire, ¿no? Pero no era culpa de él ni nada por el estilo. ¿Antes del partido hubo alguna voz directiva que tal vez se quiso meter en el planteamiento del juego o algo similar que los haya estorbado? ¿Que se metió? Sí, se metió, se metió. Ahí nomás lo dejamos. Se metió y ahí lo dejamos.